Le doy la bienvenida a este espacio, a nuestro invitado, se encuentra con nosotros el especialista en seguridad de la Universidad Panamericana, Víctor Hernández. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Preguntarte sobre el caso en específico de Quintana Roo. Y el anuncio, a mí me llamó mucho la atención el anuncio de que por lo menos agentes especiales de tres agencias podrían estar en México investigando la violencia, el asesinato de estos dos sujetos y de lo que está pasando. ¿Qué significa? ¿Qué representa esto? Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Gabriel. El caso de Quintana Roo es paradigmático porque refleja cómo la estrategia de despliegue federal de esta administración está mal concebida. La administración del presidente López Obrador parte de la asunción de que la sola presencia de Fuerzas Armadas o la sola construcción de cuarteles en una demarcación por sí solo va a reducir la incidencia delictiva. Y a pesar de que, en efecto, el tener un cuartel, tener personal cerca, puede mejorar los tiempos de respuesta, el problema es que no tiene ninguna incidencia en la investigación del delito. ¿Cuál es el problema de las corporaciones policiales y de las Fuerzas Armadas en México? Que se han convertido simplemente en un mero instrumento para censar cuántos delitos se cometen, no acordonamos el área, tomamos nota de cuántas víctimas hay, pero el problema es que no suele haber una investigación subsiguiente. ¿Cuándo sí vemos detenciones? En la amplia mayoría de los casos, en flagrancia. Cuando a lo mejor en el C5, cuando a lo mejor alguna patrulla logra atrapar al delincuente cuando va en la huida, pero en realidad en muchas de las ocasiones no hay este paso subsiguiente de actividad de detective, no de hacer una investigación, y ese es el verdadero problema en México. Sabemos que nueve de cada diez delitos en México quedan impunes, y no tanto porque no haya personal en las calles, sean policías, sean Fuerzas Armadas. Lo que nos hace falta en México, Gabriel, son los detectives, que en este caso, en el caso de México, son el Ministerio Público, que en términos de recursos humanos está muy rebasado, y por eso muchas organizaciones han propuesto que la investigación no la haga el Ministerio Público, sino que la hagan las policías, que en cantidad tienen muchísimo más personal. Ya, oye, apunto a lo que comentaba sobre las flagrancias, o que atropelles a alguien, como en el caso del señor Rosas, que atropelló y lamentablemente perdió la vida a una mujer, y se dan cuenta de quién es y ya lo detienen. Acaso, bien dices, paradigmático. Ahora, entonces, estamos frente a esto que está pasando. ¿Habrá desconfianza frente a un hecho mayor que se debe de investigar, como bien dices, de parte de estas agencias, independientemente de que haya cooperación y que va a haber intercambio de información? No sé si eso refleja cierta desconfianza, Víctor. Yo creo que estamos viviendo un punto mínimo de confianza en la relación bilateral México-Estados Unidos en materia de seguridad, y ha habido varios gestos de esta desconfianza. En esta reunión trilateral entre Justin Trudeau, el presidente Biden y el presidente López Obrador, el presidente Biden tuvo un gesto muy simbólico, y es que justo ese día, cuando llega el presidente López Obrador a Washington, se aprueba una nueva legislación que extiende la jurisdicción de las agencias de investigación criminal norteamericanas a cualquier parte del mundo donde se agreda a su personal de seguridad. Este es un fenómeno que está bien documentado en la literatura que se conoce como el imperialismo judicial norteamericano, que es una forma a través de la cual busca justificar estas intervenciones que tiene violentando la soberanía de otros países, y que al final es un signo de desconfianza al decirle a los gobiernos si tú no lo vas a resolver, lo voy a resolver yo, a través de mis agencias de inteligencia, a través de mis agencias de investigación criminal. Y en ese sentido, el berrinche del presidente López Obrador, te acordarás que como represalia, tras el caso Cienfuegos, se reforma la Ley de Seguridad Nacional, supuestamente para entorpecer el actuar de agentes extranjeros en territorio mexicano. Eso en realidad no le hizo ni cosquillas a todas las agencias de inteligencia extranjeras que tienen operación en territorio mexicano. Fue más bien un perder-perder para el gobierno mexicano, fue simplemente un medio para antagonizar con el gobierno norteamericano, pero en realidad las agencias de inteligencia extranjeras, no solo norteamericanas, sino las de muchos otros países, pueden entrar sin ningún tipo de limitación. Uno, porque se desmanteló el CISEN, que era quien manejaba normalmente esa relación con agencias extranjeras para saber quién venía a México. Y en segundo lugar, porque el Instituto Nacional de Migración en realidad no es una patrulla fronteriza, es una oficina de trámites, pero que no tiene las capacidades de inteligencia como sí lo tiene, por ejemplo, Border Security o Homeland Security en los Estados Unidos. Interesante, muy interesante cómo se plantea esto. Ahora, hablando de Cancún, de Quintana Roo, como un estado con playa, turístico, estamos frente a la joya, digamos, del turismo. Hay que recordar que son tres estados que generan el motor turístico del país, que es Baja California Sur, Quintana Roo y también parte de la Ciudad de México. Ahora, ¿estamos hablando de que está en riesgo este lado del país, la actividad en sí de Quintana Roo? Este tipo de focos turísticos, vimos ya un caso similar en Acapulco, al final es muy atractivo para las organizaciones criminales controlar este tipo de territorios, porque al final hay muchos turistas que vienen precisamente inspirados por la falta de cultura de legalidad que hay en México. Tenemos turismo sexual, en algunos lugares como Acapulco, específicamente turismo sexual infantil. Tenemos también turismo para el consumo de narcóticos. Y en ese sentido, hay una ganancia que se puede obtener controlando este tipo de zonas, ¿no? Que además también por ser puntos turísticos, el control migratorio suele ser un poco más laxo, se puede prestar mucho más a la trata de personas. Y en ese sentido, es normal esperar que en este tipo de ubicaciones haya competencia en el mundo criminal. Quintana Roo es un caso triste porque tú recordarás que hace algunas semanas se anunció con bombo y platillo la creación del batallón de seguridad turística, ¿no? Y era una garantía de que la Guardia Nacional iba a salvar a todos los habitantes de Quintana Roo. Y la realidad es que este es solamente el último incidente de una larga cadena de fenómenos que ya tenemos muy documentada. La presencia de fuerzas armadas no reduce la incidencia delictiva. De hecho, en algunos casos la incrementa. Muy en particular en el delito de homicidio. Hay un estudio del SIDE muy interesante al respecto. Entonces, es muy importante que el presidente replantee la estrategia porque estamos gastando millones y millones de pesos en una estrategia federal que no funciona y que no ha funcionado con ningún nombre, ya sea bajo el nombre Policía Federal, ya sea por el nombre de Gendarmería y ahora con la nueva máscara que se llama Guardia Nacional. Ya, ya, ya. Oye, y esto que comentas, inclusive recordarás, no sé si recordarás a Enrique de la Madrid siendo secretario de Turismo, que hizo un comentario de crear ciertas, cuando se habló mucho de la legalización de la marihuana, crear ciertos espacios por distancia, cuadras en donde se pudiera llegar a comprar cierto tipo de marihuana. En medio de esa discusión generó mucha polémica. Hablaba de que de esta cuadra, de esta cuadra es legal comprar para evitar precisamente ese tipo de disputa, porque lo que estamos viendo entonces en Cancún es la disputa por los espacios de la venta de droga, ¿no? Ahora, hay que entender que en términos legales la marihuana ya está legalizada en México. ¿Cuál es el problema? Que a pesar de que a regañadientes el Congreso ya aprobó la legalización, no ha publicado todas las leyes reglamentarias para poder implementar esta legalización. Hay que entender que la legalización de las drogas no es mágica y no va a acabar con la crisis de inseguridad que estamos viviendo de la noche a la mañana, porque las organizaciones criminales se han diversificado. Hoy en día, digamos, de entrada hay que distinguir entre delitos comunes y delitos que entran en el fuero federal, pero incluso entre estas organizaciones ha habido una diversificación de los ingresos. Hay muchas organizaciones que no solo viven del narcotráfico, sino también de la extorsión, de la prostitución, de la trata de personas, y en ese sentido, la legalización solamente impacta uno de sus ingresos, pero prevalecen los demás. La idea de la legalización es que haya más beneficios operando dentro de la ley que operando fuera de la ley. Y te pongo un ejemplo, el tabaco. El tabaco, a pesar de que es muy caro, con todos los impuestos que tiene que pagar, hay muchos incentivos para pagar esos impuestos, para cumplir los controles sanitarios, porque en quien ya tiene una dependencia va a seguir comprarte el tabaco, no importa cuánto cueste. Y, en efecto, todavía existe un mercado ilegal de tabaco, que suele ser lo que se incauta en Tepito, normalmente en la Ciudad de México, que no le apuestan a la venta individual, sino a la venta en volumen. Entonces, son cajetillas más baratas y que justo buscan su margen de ganancia en el volumen de venta. Fíjate, esto es muy curioso. No hay un mercado negro, por ejemplo, de chela. No hay un mercado negro de cerveza. Hay mercados negros de licores, por ejemplo, de whisky, de tequila, etc. ¿Por qué razón no hay un mercado negro de chela? Porque la cerveza, incluso legal, que paga impuestos, que cumple controles sanitarios, esa cerveza es tan barata que no hay forma de competirle desde el mercado ilegal. Y eso es, en el fondo, lo que se persigue detrás de cualquier legalización. No se va a desaparecer nunca el mercado negro, pero sí se busca reducirlo para que el mercado de la droga ya no esté en manos de delincuentes, sino de empresarios, y que se compita no a balazos, sino con calidad, con precio, con sabor, etc. Oye, ya para cerrar, ¿esperarías de la visita de estos agentes, independientemente si ya están operando, si ya están investigando, o si van a llegar, ¿esperarías qué? ¿Algún documento, alguna estrategia? Teniendo en cuenta que el presidente López Obrador pues es muy reservado en este sentido de la operación de agentes externos, en este caso extranjeros, ¿esperaríamos algo? ¿Estarías esperando algo, algún resultado? A ver, presencia de agentes norteamericanos siempre ha habido y siempre va a haber, por la sencilla razón de que ni el CISEN, en su apogeo, ni el Instituto Nacional de Migración, tenían herramientas para identificar quién era un agente encubierto. Entonces, se pueden venir una serie de medidas. Podría ser en los canales institucionales, quizás solicitar órdenes de extradición, precisamente al amparo de esta nueva legislación, que extiende la jurisdicción norteamericana fuera de sus propias fronteras y fuera de sus propias embajadas. ¿Podría ocurrir algún tipo de solución en lo oscurito? El marco jurídico norteamericano permite operaciones encubiertas y que no hay necesidad de notificar a las autoridades del país que son sede. Y hay que entender que el caso Cienfuegos ya está empezando a ser mella en las relaciones México-Estados Unidos. Y como muestra dos botones, número uno, el cambio de guardia que ocurrió sin aviso en varios aeropuertos mexicanos, en donde la Marina, sin avisarle con previo aviso ni a personal del Ejército ni de Policía Federal, que ahora ellos iban a estar a cargo de la seguridad aeroportuaria. Y justo este caso que mencionabas ayer de este famoso personaje, ex Policía Federal, que en el momento en que se identifica quién es, es la Marina quien lo va a recoger y quien lo va a trasladar. Esto podría entenderse a la luz de esta creencia popular de que el Ejército norteamericano se siente más cómodo trabajando con la Marina. Yo tengo mis dudas, porque tampoco ha sido una relación que no haya tenido a Segúnes. Pero bueno, sí que llama la atención que el consentido presupuestal que siempre ha sido Sedena ya recibió dos golpes en las últimas semanas que son bandazos de desconfianza. Y en ese sentido, podría ser que sea por información, por inteligencia, que tengan estos agentes operando en México. Bien. Pues muchísimas gracias, Víctor, por este análisis. Y seguimos muy al pendiente. Es un tema este de Quintana Roo, que obviamente le pega a la región, pero también la violencia que sigue imparable en el país. Muchísimas gracias. Al contrario, Gabriel, muchas gracias a ti y un saludo a todo nuestro auditorio.